Hola amigas y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión les vengo a traer un mini tutorial. Lo he titulado así porque pues no va a ser tan largo el video. La verdad es algo cortito que quiero explicarles. Y es algo muy interesante que me ha pasado. Bueno, generalmente cuando yo uso el PC del ordenador hago muchas cosas, ¿vale? Y algunas cositas de esas pues me causan curiosidad y quiero compartirla con todos ustedes en mi canal de YouTube. En esta ocasión les vengo a traer un videojuego que se llama Alan Way. Pero no voy a jugar en este momento, ¿vale? Simplemente quiero mostrarles algo interesante y es que hace un tiempo en la Epic Games Store, perdón que no sé vocalizar, en la Epic Games, en la tienda de Epi, ¿vale? Para ser más claros, han regalado videojuegos cada semana, ¿no? Cada jueves generalmente siempre regalan uno o dos videojuegos. En algún momento regalaron este videojuego, el Alan Way. Es un videojuego que pues ya tiene sus años, no recuerdo exactamente cuánto, pero ya salió hace varios años. Pero me lo he instalado porque he querido probarlo, ¿vale? He querido jugar con él y a lo que le voy a iniciar van a ver lo que va a suceder. Bueno, no es nada, tampoco nada extraño, ¿no? Simplemente voy a mostrar algo curioso que me pasó con este videojuego. Aquí está cargando el menú. Esperamos un momento a que termine cargando. Bien, aquí ya vemos un pequeño detalle, ¿no? Simplemente he instalado el juego, le doy a abrir y me aparece Press Any K to Play. O sea, presiono una tecla para continuar. O sea, está en inglés, por supuesto. Y vemos aquí que todo el menú está en inglés, ¿ok? Entonces yo me pregunté, bueno, debe estar en las opciones, ¿no? Para cambiarlo a español. Options, que es opciones en español, ¿vale? Es algo obvio. Y ahora miramos aquí, gráficas, subtítulos. Dice, ¿habilitado o deshabilitado los subtítulos? No. Comentarios de los videos, ¿habilitado o deshabilitado? Bueno, pero ¿dónde están las opciones del idioma? ¿Estras? ¿No? Pues sí, no están por ningún lado. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y entonces cómo hago yo para jugarlo en español, no? En mi idioma. Y he encontrado una solución buscando en varios foros. Y es algo muy, muy sencillo, pero que se lo voy a explicar por si a ustedes también les ha pasado lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lo vamos a cambiar? Simplemente tenemos que poner un código, que lo tengo aquí anotado. Aquí está el código. Dice, este código, si lo tengo, son dos códigos, ¿vale? Primero que todo les voy a explicar por qué hay dos códigos. Este primero aquí arriba es como una especie de código que se utiliza en los videojuegos para que decirle al juego que me lo cargue en ese idioma. En este caso, ESM, que vendría siendo como español, ES, español, M como de México, porque es el que nos corresponde a Latinoamérica, ¿vale? Y el que es solamente ES, pues para España, ¿vale? Español de España, ¿vale? Entonces, si tú eres de España y quieres colocar un juego en español de España, simplemente copias este código. Copiar. Y ya les digo a dónde lo van a poner. En este caso, como yo soy de Latinoamérica, voy a colocar este que está aquí, este código que nos corresponde a nosotros, a Latinoamérica. ¿Y por qué dice ESM? Pues generalmente esta M creo que significa México, porque casi todos los doblajes o las traducciones se hacen en México. Entonces, es el que nos corresponde aquí a Latinoamérica, ¿ok? Entonces, voy a copiar este código. Venimos aquí a la Epic Games Store nuevamente. Vamos a Ajustes. Aquí abajo a la izquierda, donde se encuentra este engranaje. Y, bueno, vamos a bajar. Aquí, pues vamos a darle con el scroll hacia abajo. Buscamos a donde nos aparezca el juego. Aquí está Alan Way. Bueno, me salen dos juegos, porque yo en este caso tengo dos juegos instalados. Si en el caso de ustedes tienen muchos juegos instalados, de pronto les saldrá una lista aquí larga. Entonces, simplemente tienen que buscar el que pone Alan Way. Le dan click aquí. Y nos aparecen solamente dos opciones. Dice actualizaciones automáticas, ya está marcado por defecto, o argumentos adicionales de la línea de comandos. Este es el que nos interesa. Este es el que vamos a utilizar nosotros, argumentos. Y aquí nos pone una casilla vacía. Simplemente le damos click y pegamos el código. Control-B. Vale, aquí ya está colocado el código que acabo de copiar de esta hoja que les dejaré en la descripción. Este código se los pondré en la descripción para que sea más fácil simplemente copiarlo y pegarlo. Después de que ya lo hemos puesto ahí, simplemente volvemos nuevamente. Bueno, voy a verificar nuevamente que me haya quedado el código puesto, porque no va a ser que se me borre. No, aquí está puesto el código, ok. Entonces ya está bien, está configurado. Y simplemente le vamos a dar nuevamente a click para jugar, o sea, para lanzar el juego nuevamente. Esperamos un momento a que se va iniciando el juego. Aquí ya está cargando. Y van a ver lo rápido y fácil que es colocar el videojuego en español. No se pongan a buscar por ahí en algún foro o en unas páginas donde dice descargas este archivo y modifica este archivo. Y mejor dicho, tienes que hacer ahí la del hacker ahí para ponerlo en español. No, no se pongan a hacer esas cosas simplemente colocando el código. Aquí ya vemos de primera mano que nos pone pulsa cualquier tecla para jugar. Le damos pulsar cualquier tecla. Y aquí ya lo tenemos todos los menús en español, ¿vale? Nueva partida, continuar, episodios, opciones. Aquí también tenemos los subtítulos y los comentarios de video están activados. Entonces, simplemente quería mostrarles esto. Muy fácil, muy sencillo. Y lo hacen de una manera rápida. Recuerden, les dejaré el código en la descripción. Espero que les haya servido, como a mí también me ha funcionado, ¿vale? Unas cositas o detalles que a veces nos pasan y no sabemos cómo resolverlos, pero de esta manera lo hacemos muy, muy rápido. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartirlo con sus amigos en sus redes sociales. Me ayudan muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.